¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Yo tengo ahí una visión que es lograr dejar las herramientas necesarias para las próximas generaciones. Entonces esa visión la tengo desde hace muchos años, por lo cual opté por estudiar una carrera que se involucrara en este plan que tengo. Y eso fue pensado en el año 2012, 2013, todo eso. Y hoy he logrado egresar de la Facultad de Deportes en la UABC. Estoy orgulloso de haber estudiado en esa universidad y hoy ejecuto y llevo a cabo los proyectos que me he planteado. Totalmente estoy involucrado en el área deportiva. Lo relaciono al 100% porque todos los trabajos que tengo los tienen que ver con el deporte. Trabajo en INDE, en el Instituto de Cultura Física del Deporte en Baja California. Trabajo en primarias, en maestro de educación física, hay docente en varias primarias también ahí. Estoy con una asociación civil en la cual me toca presidir y estar... Intentamos proyectar, proyectarla a todo... En su momento yo sé que la vamos a proyectar a todo México. Soy encargado de una unidad deportiva en la cual organizamos y promovemos mucho el deporte y tratamos de ayudar a niños que por lo regular batallan económicamente y los becamos y los apoyamos con uniformes. Les damos clínicas que les ayuden a salir adelante y aparte los llevamos a jugar en ligas que son... Pues que tienen proyección, que tienen mucha salida con clubes buenos. El deporte te puede salvar, te puede salvar la vida en todo sentido. Porque si tú caes en una adicción, si caes en alguna problemática social o en unas tendencias que no te llevan a ningún caso, el deporte te puede rescatar. En mi caso a mí me tocó que el deporte me rescatara. Primero, en aquel entonces, estamos hablando de 15, 16 años, yo viviendo en una problemática social, familiar, con un contexto muy difícil, lo que me rescató fue la pelota, jugar fútbol, estar ahí al pendiente con el balón. Salía a cualquier hora y prendía las luces de una unidad deportiva que está por ahí cerca, toda vandalizada. Y me ponía a patear la pelota. Y alrededor tenía a todos mis amigos ahí, a varios amigos ahí que estaban consumiendo a lo mejor una droga o enfocados en otras cosas. Y a mí me tocó, pues ahora sí que enamorarme de ese deporte. Y yo sé que es una salida para varias comunidades en diferentes medios, no solamente en la pobreza, porque también en donde está la riqueza también existen esas problemáticas. Nosotros teníamos un sueño que era, repito, el lograr dejar las herramientas necesarias. ¿A qué me refiero con las herramientas necesarias? Me refiero tanto a programas como a infraestructura positiva. Hemos impulsado proyectos grandísimos para la comunidad, que hoy en un lugar donde solamente había una unidad deportiva, hoy hay una unidad deportiva, bueno, una unidad deportiva vandalizada en aquel entonces, ahorita hay unidades deportivas funcionales, funcionales que logran motivar a esa comunidad a impulsarse en alguno de los deportes que hay, programas que puedan existir o se puedan desarrollar. Y la idea que tenemos ahí con esta asociación civil es poder replicar este proyecto que tuvimos hace años, ahora sí a todo México, ¿no? Queremos ir por pasos, queremos ir primero a comunidades cercanas aquí, porque ahí tengo amigos que se acercan ya conmigo y me preguntan cómo hacerle o me piden apoyo. Y yo paso el recado y paso y trato de insistir para que el gobierno vaya y apoye. A veces se puede, a veces no, pero lo que queremos es, lo que logramos en esa comunidad, que es la Colonia Popular 1989, aquí en Ensenada, queremos hacerlo en otras partes, queremos hacerlo en otras partes y motivar a la gente y que sepa que ellos, que un promotor deportivo, por ejemplo, puede gestionar también. En sí, el proyecto Manzana 41 es que todos tengan un lugar donde desenvolverse, donde crecer y no tener esa, como esa visión corta, ¿no? De que nada más hasta aquí puedo llegar, sucede mucho en colonias que te limitan, que te dicen hasta aquí eres, hasta aquí llegas, y vas a trabajar en este sistema, y ahí te vas a involucrar, y ahí vas a estar para siempre. Y lo que nosotros queremos es que por medio de pláticas, de programas, de infraestructura, de invitaciones personales, que la comunidad crezca, que la comunidad crezca en su mente, crezca en su visión y pueda lograr cosas importantes. Entonces, como a mí me tocó en lo personal también llegar a obtener, por ejemplo, un premio, y lo tomo como ejemplo porque, o sea, una persona de un barrio logró llegar ahí y hay muchas personas que deberían estar ahí, entonces lo que yo les invito es eso, de que lo intenten, de que lo intenten, estén ahí y lo van a lograr. Tratamos de hacer torneos para todas las edades, inclusive a veces hemos hecho juegos amistosos para personas arriba de 50, 60 años, y ellos están ahí, llegan la familia y se involucran también, a veces metemos, nos ha tocado también generar ligas de voleibol y también entran, taekwondo han estado ahí, y queremos más programas, ¿no? La Zumba también, por ejemplo, entran a las comunidades, traen a sus niños, o me ha pasado eso de que en algún momento tenemos la escuelita de fútbol, están los niños entrenando y se van a la otra cancha las mamás a la Zumba en el mismo momento, y luego ya de repente tengo muchos amigos ahí que trabajan en dependencias, y se dan cuenta del trabajo que hacen y se suman, y se suman, y están, como les digo, traen los programas que ellos manejan en sus dependencias y los aplican con los niños, con los padres de familia, inclusive también a la hora de rehabilitación de espacios, ellos están al pendiente y siempre se les agradece mucho. La comunidad siempre tiene la forma de cómo involucrarse, y a veces si no se involucra la primera, esa persona que ya vivió la experiencia lo contagia y al rato anda acá también. Sí, el inicio fue lo más difícil, el inicio hace varios años, te topabas con políticos o con dependencias y ellos te trataban mal, o te encuentras con mucha gente apática que dice, como que no confía en los planes, que no confía en tus proyectos, y te cierras la puerta, me tocó que me cerraran la puerta en varias ocasiones, gracias a Dios y gracias a encontrarme buenas personas, ahorita todo fluye muy bien y nos han tendido muy bien la mano, pero los retos siempre van a ser eso, tratar de convencer a esas personas, a esas empresas, a esas dependencias, de que la solución está en que le echemos ganas juntos y que logremos llevar esas herramientas a las comunidades con necesidad. Y ahora actualmente el gobierno apoya más a ese tipo de comunidades, que la cual yo soy un ejemplo, que crecí en una de ellas. Yo a lo mejor no tengo tanto conocimiento en áreas, a lo mejor no me sé los libros como debe de ser o los métodos al 100%, pero lo que más me ha impulsado a mí son valores como el estar perseverando, el perseverar, estar y no cansarte y estar, porque unos dicen, tengo un proyecto y a lo mejor es un proyectazo lo que tienen y le cierran la puerta una vez y luego van otra vez y le cierran la puerta tres veces, cinco veces y dicen, ya estuvo, hasta aquí llegué, ahí me quedo, el gobierno no me va a ayudar o tal persona no me va a ayudar o nunca voy a crecer o nunca lo voy a lograr. Ah, pues a mí me tocó que me hicieran todo eso y aún así estuve, ya estuve, ya estuve y los que estamos ahí, pues somos nosotros. Al fin de cuentas los gobiernos salen, si no son buenos, si son buenos o son malos, igual salen buenos y malos y nosotros somos los que seguimos, seguimos trabajando para la comunidad y tratamos de cumplir nuestros sueños. Entonces yo pienso que la persistencia, el estar apasionados con lo que haces, porque el estar apasionado con lo que tú logras, donde estás trabajando, eso te da energías. Pero cuando terminas, o sea, sucede un gesto de alguno de los niños, o sea, de alguno de los padres de familia de agradecimiento o de la situación que está viviendo, te motiva, te motiva a seguir trabajando, ¿no? Todo lo que quedó, toda la gente apática que te viene a contagiar cosas malas, por un solo gesto, una sonrisa o una expresión de un niño que está contento o de agradecimiento, sea en la educación física, sea en los torneos, sea con adultos, sea con una escuelita, con cualquier gesto, es tu paga, pues te vuelve a motivar. Entonces, estando apasionado en lo que haces y convencido de que esa es tu vocación, con eso podemos lograr muchas cosas. Todos tenemos que contribuir, todos, sea poco, sea mucho, algunos trabajan a lo mejor mucho tiempo o a lo mejor ahorita son estudiantes y van a trabajar en su momento, no sé, ingenieros, arquitectos o médicos, pero en el área que estés, tú puedes contribuir algo a los demás y sea mínimo con que haya agradecimiento a la otra parte o a lo mejor no, con que tú te sientas contento de haber ayudado en algo, eso es una paja y eso te sana también como persona y te ayuda a ser un mejor ejemplo, una mejor persona en el medio de todo. Siempre tratar de ser alguien diferente en el área que estés involucrado, pero haciendo las cosas bien. Si entraste en una carrera o a lo mejor vas a la mitad o ya saliste y estás optando por meterte a trabajar en algo que no tiene que ver con lo tuyo, yo te aconsejo que empieces a buscar la manera de involucrarte en las áreas que estudiaste, las áreas que te capacitaste o te vas a capacitar. En lo poquito, yo empecé en lo poquito y ahorita, gracias a Dios, nos vamos involucrando y empapando más y voy a la mitad y sé que me voy a empapar y al rato voy a ayudar muchísimas comunidades con lo que logre ser, pero traten de estar ahí, traten de estar ahí, practiquen mucho, practiquen mucho, en el personal yo practiqué mucho, más que estar en la escuela y sacando 10 y eso, a lo mejor no tuve muy buenas calificaciones, pero estuve aprendiendo de grandes profes, entonces involúquense, involúquense en las áreas, no abandonen lo que están estudiando, si es en el área de deportes o cualquier otra área que manejen y tómenlo con mucha, ¿cómo les digo?, con mucha responsabilidad, con mucha pasión, con mucho entusiasmo, manejen todos los días algo que pueda ayudar a los demás, contagien las cosas buenas. A mí me gustaría que nuevas personas se sumaran a este tipo de iniciativas que intentaran buscar la manera de, si ven alguna unidad deportiva, algún parque, ya sea público, privado o espacios que vean a lo mejor en algún bulevar o algo así, que tratamos de, hay que tratar de embellecerlo, hay que tratar de darle vida, porque todos pasan por esos espacios y son pocos los que toman la responsabilidad de hacer algo por ellos. Y todos pasan por esos espacios y todos los critican, todos los que pasan por esos espacios critican esos lugares, pero nadie mueve un dedo para ayudarlos, entonces yo les hago esa invitación a mis compañeros, futuros colegas o a lo mejor ya somos, trabajamos en el área, de que intenten de alguna manera ayudar, porque si ayudamos a un parquecito, si ayudamos a un bulevar o alguna cancha o algo, que vean que está en malas condiciones o emprendemos algún torneo, alguna activación ahí, se salvan muchas vidas, se le enseña a nuevas generaciones y es como vamos cambiando a nuestra comunidad, a nuestro México y podemos hacerlo, podemos hacerlo, tomarnos dos horas, una hora a la semana e intentar impulsar algo para ellos, pintarlo, meter programas, estar ahí, contagiar a los niños, sacarlos a patear, a lo mejor no eres tan bueno a la hora de tener un grupo, pero si vas y juegas con ellos, vas y los motivas, si vas y los aconsejas en cosas buenas a los pequeños, van a crecer con cimientos fuertes, hay que tratar de motivarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!